Me la di, me voy a ganar doble A y estamos en GQ y yo estoy en On The Rocks. La primera cadena que yo tuve así en mi vida fue hasta la derralar hasta la muerte. Cuando pegué como mis primeras dos canciones me la compré, la mandé a hacer, valé 10.000. Esta fue un joyero de Atlanta, yo creo que se llama Iceman. Nosotros le enseñamos el logo de la compañía y ahí él hizo el diseño. Mi segunda cadena, la primera que tuve cuando salí de preso fue esta Gucci que vale 20.000. Nunca había tenido así como una cadena Gucci, yo siempre veía como los raperos de los tiempos de antes para allá, los videos así de la vieja escuela, de Gijoy y eso que usaban las Gucci bien grandotes. Me quise comprar una, me la compré con la pulsera, con la pieza que vale 10.000, 2.000. Esas me las compré aquí en Nueva York, como el ruso. Esta flaca yo la mandé a hacer desde que estaba preso y yo soy bien espiritual y se me ocurrió hacer a Jesucristo y al diablo. Y detrás de Jesucristo se ven los diamantes azules, como que están en el cielo y aquí. Y ya detrás del hielo pues los diamantes son rojo y amarillo como el fuego, el infierno. Y si esta yo la compré con esta cadena, entre los dos juntos vale 80.000. Esta es una de mis favoritas esta. Esta yo se la compré al ruso, esta vale, todas las cadenas, casi todas son de ruso. Esta vale 190. Tiene aquí, los diamantes son BBS. Aquí dice el nombre de mi mujer en el cielo y aquí están las dos A. Estos son Gucci estos, pero esto también es de cubana. Es con una mezcla. Y aquí tiene el brrrr de ese escrito, que yo siempre digo en las canciones. Y el nombre, acá tiene el real hasta la muerte también de Mantao. Nombre de la compañía. Este es el hielo de muchos artistas latinos. Si, el hielo de muchos artistas latinos. Pero yo no le compro todo a él. Y a otro hermano mío, se llama One Over Time Piece, que él es de Miami. Esta cubana yo se la compré a él. Esta vale 110. Me gusta ponerme mucha cubana. Cuando yo era más pequeño y todavía. Es para mío, pero yo era el fanático de Mismil. Y Mismil cuando empezó se ponía muchas cubanas juntas. Dímelo a ustedes el flow. Los cantantes, los reggaetoneros, para los tiempos antes, usaban prenda y eso, pero no eran así como que un montón. Yo crecí y de decirte así que yo tuve un, que me inspiró así un cantante de reggaeton así, no, Daddy Yankee. Fue como una inspiración, no sé por poder al duro, pero yo empecé cantando trap en sí. Que yo lo que he escuchado era música en inglés mucha. Y desde pequeño, yo no sé por qué. Yo nací el año que él se murió de Tupac. Yo quería ser como Tupac siempre. Y él siempre para esos tiempos andaba con un montón de cadenas. Por eso es que a mí me gusta así comprar prendas. Siempre crecí como que escuchando música en inglés. Esa es la cultura de ellos. Las pulseras, mira. Esta es la Gucci que te enseñó ahorita. Esta vale 10.000. Esta vale 15.000 por amarillo con los diamantes. Así como para afuera. Mira, de todas las pulseras que está ahí, esta es mi favorita. Esta vale 20.000 de dos tonos. Oro rosado, oro blanco. Los diamantes son 10 y tiene los baguettes también en el medio. Esta la he comprado con esta que también tiene baguettes y de dos tonos también. Esta cubana, esta cubana también vale 10.000. Esta. Con amarillo, con los diamantes. Estas que tengo puestas valen 12.000. Estas tienen baguettes. Tengo así mismas sin baguettes que no las traje todas. Se las di a mi mujer. Para que se las pusiera también y también valen 12.000. Estos de Pueblo valen 18.000. Son Cartier. Son diamantones. Estos los tiene mucha gente. Estos los tiene Cuevo, Hoxer, también. Sonatas en la descripción. De todos los años, este es el más caro. Este es el de Compromiso. Este me lo dio mi mujer. Sí, son rubí. Ella me lo regaló, que yo no sé ni cuánto le costó, pero ya con tener rubí, el rubí es el diamante. De todos los diamantes, el rubí es el diamante más caro. Estas, estas dos son las más baratitas, que son como un par juntas. Son dos tonos. Estas las compré el mismo día que me compré las pulseras de dos tonos para ponérmelos juntos. Pero rosado y oro blanco. El estilo de estos cuadritos, esta la tiene. Y ya esta es lo mismo, pero redonda. Estas valen 3.000 cada uno. Esta vale 10.000. Esta fue la primera que tuve en sí, cuando salí de preso. Vamos para los relojes, ahora que esta es la red de la vuelta. Este paté vale 200. Este paté, cuando lo compré, costaba 140. Y al pasar de los meses, ya vale 200. Los relojes son como las casas, ¿entiendes? Este paté es el mismo en diamantado. Este vale 200 también. Este lo compré igual. Estos dos los compramos descantado. Es el mismo reloj. Lo que pasa es que este, pues, me gustan tener los diamantes. Si me gusta el paté, pues le mandamos a poner los diamantes. Que en sí, el reloj deprecia cuando tú le pones los diamantes. A ver, me costó 200.000, pues ahora mismo no vale 200.000 por ponerle los diamantes. Este se queda igual. Este, ¿entiendes? Este Rolex es un Rolex. Este es un clásico. Esto salió ya hace par de años y no lo volvieron a hacer más nunca. Cuando arrancó, que salió fue el primer año, valía como 40.000, 50.000. Ahora, al pasar del tiempo, como ya es como bien exclusivo, nadie lo tiene. Este vale 187.000, lo compré. Aquí tiene baguette de fábrica, los diamantes negros. Este vino así. Este no sé para qué lo mandamos a poner. Para el tiempo que salió, valían 30.000. Pero para el tiempo que yo lo compré ahora, como ya han pasado tantos años y exclusivo, 30.000, 40.000. Estaba viéndolo otra vez. Y vale 187.000. Este es Richard Milly. Este vale 190. Este es Rafael Nadal, el jugador de tenis. Este, en verdad, el más que me pongo es este. Yo siempre estoy vestido en negro y rojo. Es como para el diario, para estar por ahí. Este es otro Richard Milly, pero este es de Bubba Watson. Un jugador de golf. Que esta es la versión de como aquel de Rafael Nadal. Este vale 200. Cuando lo hicieron, hicieron 30 nada más. Que en el mundo entero hay 30 de estos. Este es Richard Milly. Este vale 275. Este tiene oro rosado acá arriba, sin diamantes. Y aquí al lado tiene titanium. Casi todos los Richard Milly en este mundo tienen titanium. Estos son así con titanium aquí al lado. Este vale 275.000. Estos son como que los más caros de Richard Milly. Lo que pasa, la diferencia es que esta inversión, mira. Este tiene titanium aquí, por eso vale 275. Este, como quien dice, es el mismo que lo tengo cerrado, porque todavía no lo pienso ni abrir porque es una inversión. Este es oro completo. En el mundo entero ahora mismo este es el único que está sellado. En el mundo entero no hay otro de estos sellados. Este es oro completo. Esto vale 350.000. Y si, por ejemplo, si yo lo fuese a venderlo ahora mismo, yo lo vengo en 400.000. Te vale 400.000 ahora, imagínate como el tiempo va subiendo. Y este reloj, este fue el último que me compré. Un Battlefield, un paté. De esta pieza, nada más hay cinco en el mundo entero. Este reloj sale hasta en la revista Forbes como, yo creo que si no me equivoco, es de los patés, de los más caros. Tiene esmeralda, los diamantes son esmeralda. Y vale, esto lo compré en 950.000. Por eso yo siempre me mantengo intruyéndome con el hermano mío que voy a llorar, que te diga de mí a mí. Él se lo compró al príncipe de Arabia Saudita y yo se lo compré a él. El mismo príncipe de Arabia Saudita nunca se lo puso, lo tenía como para tener la inversión. El que usa normalmente el diario, el que te role. Porque es que esto, esto vale un millón. Yo lo voy a poner esto para estar por ahí caminando todos los días. Esto no se lo pone para ciertas ocasiones especiales. Que para el diario mucho. Yo uso los Richard Meere y vacilo con ellos. Pero me gustan mucho el rol este. Se ve serio. No estoy endiamantado. Tiene los diamantes fáricas mitad. Mitad endiamantado, mitad del oro. No. ¿Y vas a comprar más celos de eso? Sí, con calma, con el tiempo. Es que ya después de esto, comprarse un... A ver, ¿cuál me compro? Lo compro después de hacer una inversión, ¿entiendes? Pero ya hasta ahora mismo el reloj más duro que tengo es este. Tú viste la película de Black Panther. Ese es como un súper. Él tiene como un collar con unos colmillos. Que él se toca y ahí es que se transforma. Pues nosotros mandamos a hacer eso. Lo mismo. Aquí pegadita con los colmillitos y con las pullas. Y te endiamantado. Estoy esperando que llegue. Que ya la están haciendo. Yo que yo conozca, que tenga muchos relojes, yo conozco a dos. Por ejemplo, si yo saco este reloj, tenemos más o menos lo mismo. Pero ya con este reloj, pues, este reloj vale un millón. Verdad para mí. El más que tiene el reloj ahora mismo soy yo. En el género urbano. Ozuna, ese es el que te digo. Ese es el otro que tiene un montón de relojes. Mira, wow, familia. Ya vieron todas mis prendas. La mayoría de mis prendas. Nos vemos hasta la próxima. Que ya mismo hago un reloj y viro para atrás. No. No.